Buenas noches, bienvenidos a Una de Cine... ...una de las más internacionales actrices españolas... ...sevillana para más señas, Paz Vega... ...se ha pasado al otro lado de la cámara, Rita... ...es el primer largometraje que dirige esta actriz... ...que también protagoniza una cinta que llega a los cines... ...el día 25, un retrato de la Sevilla de los años 80... ...Paz Vega, gracias por estar con nosotros... ...gracias por la invitación... ...actriz, por supuesto directora de la cinta... ...eres la guionista del guión literario... ...prácticamente podemos decir que la criatura es tuya... ...¿estás satisfecha con el resultado? Sí, la verdad es que sí... ...creo que ha quedado una película muy bonita... ...ha quedado una película honesta... ...he conseguido de alguna manera hacer... ...y contar esta historia como lo había imaginado... ...que eso es maravilloso... ...cuando tú realmente estás en el set y ves... ...que eso que está en el combo es exactamente como tú lo querías... ...es muy bonito y la verdad que sí que estoy muy contenta. La trama se sitúa en los años 80... ...en Triana, es tu barrio de toda la vida... ...en el que creciste... ...hay algo de autobiográfico en tu película. Digamos que yo quería contar esta historia... ...la historia de estos niños con esta dinámica familiar... ...y tenía que ubicar a esta familia en un lugar que yo... ...que yo conociese ¿no? ...y por eso de ahí que decidí ir a ubicar a Rita... ...y a su entorno en la Sevilla de los 80... ...que fue la Sevilla que yo conocí siendo niña... ...entonces digamos que esa parte... ...esa parte donde Rita se mueve... ...pues el mercado, la calle, esa dinámica de las vecinas... ...es algo que sí que tiene que ver con mis propias vivencias. Dirigir y actuar ha tenido que ser muy complicado... ...porque hablas tú de estar en el combo... ...el tema técnico... ...de repente tienes que maquillarte, vestirte... ...estar delante de la cámara... ...eso ha sido difícil ¿no, Paz? Eso para mí sí... ...debo de reconocer que sí ha sido lo más complicado... ...porque nunca me podía quitar el traje de directora... ...¿no? ...aunque estaba en personaje ¿no? ...y llegaba por la mañana y me vestía y tal... ...pero es muy difícil... ...es muy difícil estar delante de la cámara... ...y estar continuamente autorrevisándote ¿no? ...en el momento... ...pero bueno... ...es un personaje muy bonito... ...interpreto a la madre de Rita y de Lolo... ...de estos niños... ...y bueno al final pues era... ...digamos que fue un peaje ¿no? ...que tuve que pagar para... ...pues para también levantar la película. Años 80 con sus luces y sus sombras ¿no? Está ahí un poco el machismo... ...que viven los niños también... ...lo están viendo en el barrio... ...hay muchísimos temas que... ...incluso te puedo decir que 40 años después... ...no hemos superado del todo ¿no? Claro, claro, yo creo que esta película... ...puede generar un momento de reflexión ¿no? ...al acabar y decir bueno... ...a lo mejor hay cosas que todavía como sociedad... ...tenemos que revisar ¿no? ...y tenemos que cambiar... ...pero sí, sí, es un homenaje a... ...bueno pues a la memoria ¿no? ...de lo que fuimos... ...eh... ...a esa infancia... ...que los que tenemos ya cierta edad... ...tuvimos y que... ...y también un homenaje a esas madres... ...eh... ...que... ...que dieron todo... ...y que sacrificaron su vida para... ...para ejercer el papel... ...que se les obligaba. Está muy bien porque subrayas el papel de la mujer... ...en aquella época que estaban... ...absolutamente para todo. ...absolutamente... ...sí, sí, sí... ...sí, son... ...eran mujeres fuertes... ...valientes... ...y... ...y mujeres que... ...que bueno... ...que... ...que a veces... ...cuando tomaban una decisión... ...compleja ¿no? ...como podría ser a lo mejor... ...querer separarse... ...o querer hacer algo... ...o querer trabajar fuera del hogar o algo... ...pues eran mujeres que eran cuestionadas... ...¿no? ...y... ...y... ...y bueno... ...y también... ...también digamos que Rita... ...habla un poco de esto. A través de los ojos de los niños... ...son los grandes protagonistas... ...de tu historia... ...y ahí habías puesto tú el acento... ...en los tres niños. Sí, son tres niños maravillosos... ...en primer lugar... ...tengo que hablar de Rita... ...de Sofía Yepuz... ...que es una niña... ...bueno... ...increíble... ...increíble... ...hemos tenido una suerte... ...maravillosa... ...con encontrarla... ...porque yo que era una niña... ...con unos ojos grandes... ...expresivos... ...porque mi película... ...es una película de silencios... ...no es una película de grandes diálogos... ...entonces... ...esos diálogos tenían que estar... ...llenos de... ...de pensamiento... ...de algo... ...de sentimiento... ...y hemos encontrado a esta niña que... ...que bueno... ...que es una actriz increíble... ...aunque es lo segundo que hace... ...había hecho un corto antes... ...y esto es lo segundo... ...pero que nos ha dado tantos matices... ...y tantas cosas bonitas... ...y luego tengo a mis dos chicos... ...Alejandro y Dani... ...que es lo primero que hacían... ...y hicimos con ellos un trabajo precioso también... ...bueno con los tres ¿no?... ...de... ...previo... ...y han hecho... ...para mí creo que hay interpretaciones... ...muy muy sólidas... ...con lo pequeños que son... ...desde luego... ...porque he de decirte que por ejemplo... ...en el caso de Alejandro... ...no hace falta ni que hable... ...o sea con esas expresiones... ...sabes que tiene miedo... ...tiene dolor... ...está contento... ...es increíble... ...cómo reflejan las emociones... ...a través de los gestos... ...de los gestos y de la respiración... ...¿no?... ...trabajamos un poquito el tema de la respiración... ...me ponía con ellos al lado... ...dependiendo de... ...de cómo era la respiración... ...pues es... ...es un... ...genera un sentimiento... ...un poquito de ansiedad... ...o felicidad... ...y... ...pero bueno... ...de decir que son tres niños... ...que han... ...que se han implicado al máximo... ...son tres niños que son muy inteligentes... ...que saben escuchar... ...que han estado muy presentes... ...en todo el rodaje... ...y ha sido muy... ...muy fácil trabajar con ellos... ...y ella y la niña... ...Sofía... ...qué ojos... ...cómo expresa a través de los ojos... ...mira había momentos... ...que digo... ...me recordaba un poco... ...guardando las distancias a Ana Torrent... ...¿no?... ...que llamaba tanto la atención... ...esos ojos... ...que expresaban también... ...todas las emociones... ...sí... ...esa mirada es limpia... ...¿no?... ...y es verdad que es que... ...Sofía llena la pantalla... ...tiene una fotogenia... ...fabulosa... ...espectacular y... ...y luego ella tiene un mundo interior... ...muy rico... ...es muy fácil llegarle a... ...y pedirle algo... ...porque inmediatamente ella lo... ...lo sabe gestionar... ...y lo sabe expresar... ...¿no?... ...ha sido muy bonito... ...bueno vais a estrenar dentro de unos días... ...el día 25... ...en Madrid... ...de los cines Doré... ...hablábamos de que son unos cines clásicos de Madrid... ...¿no?... ...¿no?... ...con mucha solera... ...es la Filmoteca... ...sí, sí... ...es un edificio emblemático... ...y justo ahí haremos el preestreno... ...y bueno... ...en salas... ...en toda España... ...a partir del 25 de octubre... ...ya por los Goyas... ...¿no?... ...váis a optar... ...todas las nominaciones que sean posibles... ...¿no?... ...bueno eso ya depende de... ...de la... ...de la academia... ...y... ...y de los académicos... ...pero... ...bueno a ver qué tal... ...qué tal como va... ...y ojalá llegue al corazón del espectador... ...que es lo que... ...me gustaría... ...y como te decía antes que genere... ...a ver si genera un... ...un espacio de reflexión... ...¿no?... ...para ver si... ...si podemos... ...si tenemos en nuestra mano... ...alguna herramienta para poder cambiar ciertas cosas... ...bueno estás además... ...este año es una gran cosecha... ...por supuesto de andaluces y andaluzas... ...pero no veas de mujeres... ...y si de Arboyaín... ...Echevarría... ...estás... ...tú también... ...es otra visión diferente... ...la que puede aportar la mujer... ...mira... ...Josefina Molina decía... ...que durante tantísimos años... ...los directores serán hombres... ...que el cine posiblemente... ...se había perdido... ...la mitad de las miradas... ...solo se miraba con un ojo... ...le faltaba el otro ojo... ...¿a ti qué te parece? Mira yo no sabría decirte... ...si realmente hay... ...el cine femenino... ...es como una categoría... ...hacer cine de mujeres... ...no lo sé... ...yo me gustaría pensar... ...que hay cine... ...y hay cine que está bien... ...y hay cine que está mal... ...y hay cine comprometido... ...o cine de acción... ...o cine de género... ...y da igual por quien esté hecho... ...lo que sí te puedo decir... ...que por ejemplo... ...a mí ser mujer... ...me ha ayudado para... ...para no perder la esperanza... ...en esto ¿no?... ...yo creo que la fortaleza... ...que tenemos las mujeres... ...y esa resiliencia... ...y esa valentía... ...muchas veces que a veces nos cuesta... ...y tenemos que ir a contracorriente... ...sí me ha ayudado a poder levantar... ...esta película... ...y a hacer pues eso... ...y contar esta historia... ...que era mi sueño ¿no?... ...que... ...entonces me gusta quedarme con eso... ...porque a veces creo que... ...si empezamos a... ...a ver el cine como... ...cine de hombres... ...y cine de mujeres... ...creo que esa división... ...no nos conviene... ...y no... ...a nadie ¿no?... ...eh... ...vamos a hablar de cine... ...de buen cine... ...de buenas películas... ...eh... ...y hecho por quien... ...tenga que hacerlo... ...tu experiencia en Hollywood... ...después de trabajar en Los Ángeles... ...te ha servido... ...a la hora... ...de poner en marcha... ...la dirección de la película... ...¿en qué medida?... ...hombre me ha ayudado absolutamente todo... ...mi experiencia en general... ...como actriz... ...eh... ...date cuenta que llevo... ...en esta profesión 25 años... ...eh... ...aún más... ...y... ...y claro me he tenido que enfrentar... ...a muchos rodajes... ...a muchos directores... ...he tenido que adaptarme... ...a diferentes situaciones... ...y ese ha sido... ...mi gran aprendizaje... ...digamos que yo no he estudiado dirección... ...en la universidad... ...pero la propia experiencia... ...me ha dado el... ...el... ...el know-how... ...el saber cómo... ...cómo enfrentarme a... ...a una historia... ...y... ...y el... ...y el... ...convertir una idea abstracta... ...en una película... ...y esos planos tan cuidados... ...ahí has estado ¿no?... ...continuamente ¿no?... ...para cuidar tanto los planos... ...sí, obvio, obvio... ...es que es... ...a ver... ...no es sólo lo que se cuenta... ...sino el cómo se cuenta... ...el cine es... ...es arte... ...entonces... ...cada vez que tú... ...decides qué meter... ...en el cuadro... ...en el encuadre... ...eso que está ahí... ...es... ...es el trabajo de muchos años... ...de mucha gente... ...es toda la experiencia acumulada... ...de todo el equipo... ...está ahí en ese frame... ...en cada frame... ...entonces es... ...es muy importante que eso esté... ...súper cuidado... ...más allá... ...de la historia que quieres contar... ...es el cómo lo cuentas. ...bueno, ya te ha gustado tanto... ...la dirección que vas a seguir dirigiendo... ...¿no?... ...el próximo proyecto... ...de nuevo... ...detrás de la cámara. ...sí, bueno, ya estoy... ...he terminado ahora la primera fase... ...que es la escritura... ...que fíjate que es la que más me cuesta... ...porque... ...porque es la que más disciplina me... ...me exige... ...y concentración... ...y... ...es... ...para mí es la parte más difícil... ...y ya tengo... ...tengo un guión... ...eh... ...y ahora... ...empieza el otro proceso... ...que es un poquito más tedioso... ...pero que es muy importante... ...que es... ...encontrar... ...toda la parte de la financiación y demás... ...y a ver si para... ...mi idea es para el 2025... ...quizás mediados finales... ...poder estar rodando. ...qué bien, por cierto... ...felicidades por el premio... ...que vas a recibir en el Festival... ...de Cine Iberoamericano de Huelva... ...¿no?... ...dentro... ...el mes que viene. ...sí, la verdad que es muy bonito... ...el premio Luz... ...me hace muchísima ilusión... ...porque además es la... ...es la edición número 50... ...del festival... ...coincide casi con mi 50... ...yo voy a cumplir 49 dentro de nada... ...pero bueno, ahí estoy... ...y me hace mucha ilusión... ...porque además yo tengo... ...de toda la vida mucha... ...eh... ...mucha unión... ...y mucha relación con Iberoamérica... ...ya no solo a nivel profesional... ...sino también a nivel personal... ...con lo cual este premio... ...lo recibo con mucho cariño... ...y muy honrada. ...25 años de carrera... ...que dan para mucho... ...si tú ahora mismo... ...tuvieras que elegir un papel... ...para explicarle por ejemplo... ...a tus hijos... ...mira yo he sido actriz... ...a través de este papel... ...¿cuál hubieras elegido?... ...o cuál elegirías? ...que difícil eso ¿no?... ...yo es que amo... ...a todos mis personajes... ...les tengo un especial cariño... ...y siempre cuando... ...lo estás haciendo... ...te va la vida en ello ¿no?... ...y entonces quedarse con uno... ...es como elegir a un hijo... ...no puedes elegir a uno... ...no sé pero... ...pero... ...bueno ha habido personajes... ...muy bonitos... ...está desde... ...bueno los primeros... ...Lucía... ...por ejemplo... ...o Carmen... ...con Aranda... ...o... ...o Flor... ...con... ...en Anglish... ...que fue un personaje muy bonito... ...que... ...que me abrió... ...ese otro camino ¿no?... ...a... ...a trabajar fuera de España y... ...pero es difícil... ...es difícil... ...y ahora está Mari... ...que es este personaje... ...que hago en Rita... ...que es muy bonito... ...ese es... ...es un... ...es un personaje mucho más... ...eh... ...contenido... ...más... 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 ...desde... ...de dentro a fuera... ...más que de fuera a dentro... ...y es... ...y bueno... ...ahora... ...es el que... ...el que... ...el que me tiene... ...más emocionada... ...una madre abnegada... ...claro hablábamos de que es... ...una madre de los años 80... ...en esa época... ...bueno... ...es lo que había... ...sí... ...como decía... ...es un... ...es mi particular homenaje... ...a estas mujeres fuertes... ...valientes... ...de... ...de otra época... ...como eran nuestras madres... ...o nuestras abuelas... ...mis abuelas... ...de ahí para atrás... ...¿no?... ...donde... ...donde pues... ...no tenían opción a... ...a elegir... ...su... ...su... ...su paso por esta vida... ...¿no?... ...la única opción era... ...encontrar un marido... ...que... ...y criar hijos... ...y cuidar de... ...esa casa... ...de esos hijos... ...y de ese marido... ...y es que no había más... ...no había opción... ...¿no?... ...y a mí me parece... ...me parece un... ...un gesto tan... ...tan... ...tan generoso... ...por parte de... ...de ellas... ...el que dieron todo... ...por casi nada... ...entonces es... ...como digo... ...es mi particular homenaje... ...a estas mujeres... ...¿por qué Rita... ...el nombre de Rita?... ...¿de dónde viene?... ...ah pues no lo sé... ...fíjate... ...no había planteado esto... ...Rita... ...ah... ...siempre me ha gustado... ...ese nombre... ...hay nombres como que... ...me gustan... ...me gustan... ...me gustan como suena... ...eh... ...y... 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 ...no sé... ...siempre... ...ha estado por ahí... ...por ahí rondando en mi cabeza... ...y digo... ...si algún día tengo una hija... ...le pondré Rita... ...y bueno... ...no es mi hija... ...pero casi... ...bueno pues es un nombre muy bonito... ...bueno vamos a acordar... ...incluso de Rita Hayward... ...que en la línea... ...de esas mujeres valientes... ...sufridoras... ...pues le vendría el pelo... ...como a tu Mari... ...muchísimas gracias... ...Paz... ...por estar con nosotros... ...y te deseamos... ...todos los éxitos del mundo... ...muchísimas gracias... ...un placer... ...y te deseamos... ...y te deseamos...